Cuando nuestros negocios cerraron y los empleos se esfumaron, nos aferramos a nuestra tierra y nos quedamos para hacerle frente a nuestros problemas. No nos acobardamos. Hoy somos el estado con mayor crecimiento económico del país. La adversidad nos fortalece. Porque somos de Chihuahua. Y Chihuahua es nuestro. Una mujer resultó con lesiones leves tras chocar el vehículo en el que viajaba en calles de la Colonia Santa Rosa, donde se vieron involucrados tres vehículos. El accidente se reportó en el cruce de las calles Ponce de León y Sexta. Según se informó por los agentes de vialidad que acudieron al lugar, el vehículo Nissan March de color rojo circulaba por la Ponce de León y al llegar al cruce antes mencionado, omitió el alto correspondiente, siendo impactado en un costado por un vehículo Nissan Versa de color gris. Asimismo, tras el impacto, el March golpea a una pick-up Datsun color azul que se encontraba estacionada, resultando lesionada su conductora con heridas leves, quien fue atendida en el lugar por paramédicos de Cruz Roja. Al lugar arribaron elementos de la elección de vialidad para levantar el reporte correspondiente y deslindar responsabilidades. Informo. El Diario.